Entonces, siempre la relación es práctica-teoría-práctica, práctica-teoría-práctica. La práctica viene al inicio y al final. Ocurre que muchas veces las escuelas de cuadros de formación aquí en Brasil, que venimos juntas, todavía tenemos algunas, pero en los años 70, 80, eran muy numerosas las escuelas de cuadros en todo el Brasil, que llamábamos de escuelas de educación popular. Nuestro objetivo era formar gente misma de la base, vecinos, obreros, dueños de casa, gente muy sencilla. Esta gente que ha producido movimientos que, por su vez, llevaron Lula a la presidencia de Brasil. O sea, Lula es resultado de toda una formación de militantes de base y esta metodología de educación popular que es fundamental en la formación. Muchas veces hay gente que pasa por una escuela de cuadros donde hay solamente teoría. O sea, no hay una práctica. Entonces, esa gente se transforma en meros teóricos. Y yo, por ejemplo, conocí obreros cuando estuve en la cárcel, durante la dictadura militar, que habían sido enviados por el viejo Partido Comunista de Brasil a hacer cursos en Moscú. Y fue un choque terrible porque estos obreros primero tenían que aprender el ruso para entender las clases, pero ellos no estaban intelectualmente preparados para tanta teoria en la cabeza. Entonces, regresaban desde la Unión Soviética, llegaban en la práctica de Brasil y ya no eran ni propiamente teóricos porque no tenían una formación para asimilar todo aquel conocimiento y también ya no eran gente de base porque haber pasado por esta experiencia en Rusia ha atraído un cierto elitismo a ellos. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. O sea, la escuela de cuadros no puede funcionar como un centro de formación permanente. Tiene que funcionar como una gasolinera. Lo importante es que la gente esté allá en la lucha, en la práctica, en el campo, en la fábrica, en el bairro, en los sindicatos, las asociaciones y los movimientos. Pero, periodicamente, esta gente debe pasar en la escuela, ahí está la gasolinera, para abastecerse, para poder mirar su propia práctica, profundizar, analizar, reconocer los errores, los equivocos y salir de ahí para volver mejor para la práctica. Por eso, utilizo mucho esta asociación entre escuelas de cuadros y gasolinera. No puede ser en sí misma la escuela un objetivo de la militancia, de ninguna manera. La militancia se da en la práctica. Toda práctica política, social, tiene que ser comunitaria, tiene que ser una práctica colectiva. Entonces, por eso, es muy importante esta asociación. ¡Gracias!